Hola, hoy les voy a leer un poema de mi libro Misterio en la Poesía que se llama Pensando en lo Eterio. Los pensamientos me dan imágenes y conceptos, además razonamientos y órdenes para actuar. Me dan paz, tranquilidad, aunque no tenga un ambiente donde estas cosas deseadas impregnen toda la mente. Y, ¿sabes? Mi voluntad es quien hace pensamientos que si a veces se generan por lo que veo o lo que siento, otras veces nacen solos como venidos del viento. Debo ser o receptora o creadora de este evento, que mueve mi voluntad cuando me siento despierta o que juega con mis sueños cuando dormida me encuentra. Pienso también que algún día conoceremos lo cierto. Será el día que sepamos algo más sobre lo etéreo. Solo las cosas compactas que se pesan y se miden han ocupado la ciencia de este tiempo en que uno vive. Muchas gracias, es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.